Hola amigos, vamos a grabar un videoclip acá Gracias a la cooperación de nuestros amigos aquí que nos prestaron la máquina Muchas gracias Yo creo que la máquina se va a durar con el grano y nueve Grabando los nuevos videoclips de los gatos negros Acá están los chiquillos de la ciudad del trigo Trae Guillén Junto a Cristian Ducares Miguel Rivera Veteciano, se siente